Vuelvaste de un pacto con Ariel. Sí. ¿Existió un pacto también con Francisco? ¿De qué? Vos tuviste un pacto con Ariel donde la famosa frase esa de si es mío es mío y si no es mío también. En ese pacto entró Francisco como diciendo... Claro, ¿Francisco sabía algo? ¿O vos de repente ahora, tres años después, él se enteró que básicamente podría ser el padre? Él se enteró mucho tiempo después con todo esto cuando estalló y todo lo que sucedió. Pero, porque en realidad la posibilidad de que eso pudiese pasar era nula en su momento. Porque él no podía tener hijos. Ambos creíamos que no podía. Que él no podía tener hijos. Eso era lo que él a mí me había dicho desde siempre y no solo a mí, a otras personas que han estado con él. Pero evidentemente no era verdad. Bueno, no. Ya tiene dos. Es que sí era verdad porque él fue... A ver, yo he hablado con la familia de él luego de todo esto. Y sí, me confirmaron que fue operado a los 14 años. Sí, está bien, pero la nacional se le demostró otra cosa. Claro, sí. O sea, ya es papá de... Bueno, sí, claro. Y ahora hay que ver qué pasa con el ADN cuando... No, claro que sí. Claro que hoy no podemos negar, pero en su momento no era la posibilidad. Claro, claro. ¿Se entiende? ¿Pero si es cierto que vos a la familia de él se lo dijiste en algún momento? ¿Le confirmaste que Francisco era el papá de tu hijo? Lo que pasa es que yo siempre, en realidad, vos me estás hablando ahora, porque tenés este tiempo. Por ahí, antes, entre que se enteró Ariel y lo contó públicamente. Yo, en realidad, tuve un asuntamiento con la familia de él a partir de todo esto. Yo los conocía de muchos años atrás, pero a partir de todo esto se acercaron a mí y la verdad que yo siempre sostuve lo mismo, que había dos posibilidades y al descartarse una posibilidad queda solamente una. ¿Tenés buena relación con la familia de él? ¿Cómo? ¿Es buena la relación con la familia? Sí, excelente. Son muy buenas personas y me apoyaron mucho en todo este tiempo, que también fue muy duro todo y la verdad que... ¿Lo conocen, Leían? Lo vieron una vez. Bueno, acompañamos a Gisela en su encuentro con Francisco Olgado. Las cámaras de este show estuvieron con ella en todo momento hasta que llegó al canal donde se hace el reality. Y acá tenés las imágenes. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, acá estoy. ¿Dónde estamos yendo? En nerviosa. Estamos yendo al cuarto rojo de Gran Hermano. ¿Con qué, Francisco, pensás que te vas a encontrar? No lo sé, pero espero encontrarme con el amigo y con la persona que conocí desde siempre, hace años, y que es muy bueno. Siempre fue muy bueno conmigo y espero encontrarme con él. Él habla muy bien siempre de vos. Ella en la casa. Sí. ¿Cómo lo conociste, te acordás? Sí, sí, nos conocimos por una amiga, por Virginia, por Vir Gallardo, que bueno, ellos habían salido juntos en realidad y éramos amigas nosotras y hablamos y nos encontramos en un lugar. Y ahí, en realidad, ellos no pegaron onda y nosotros pegamos onda, pero igual nos dejamos de ver, o sea, nos vimos esa vez y después de mucho tiempo nos volvimos a ver en otro lugar. Y ahí se empezó a generar una amistad y ahí se empezó a generar una amistad que con el tiempo fue mutando y bueno, fueron pasándonos otras cosas. Cuando salió de la casa él hace poquito, ¿pudiste hablar vos o algo? ¿Tuviste contacto? Sí, sí, sí. Pude hablar con él, poquito, porque la verdad que primero estaba aislado, después también estaba compartiendo con su familia, con su nena y qué sé yo. Así que la verdad que poquito pude hablar, por eso es que también todo esto es fuerte. ¿Y pudo ver a tu hijo él o no? Sí, lo vio un ratito, muy poquito, un ratito. Y fue fuerte eso también para vos, me imagino. Sí, sí, muy fuerte. Todo lo que me pasa este año es muy fuerte, es un año evidentemente de mucha transformación, de mucho cambio, de mucho, de tomar conciencia de muchas cosas y de aprender, de aprender sobre todo. Bueno, Gise, ahora te espera el cuarto rojo. ¿Qué expectativas tenés? ¿En dos palabras? Solo espero no morir en el medio, en el trayecto. Te veo muy nerviosa. Sí, estoy nerviosa, sí. Es muy fuerte para mí todo esto y la verdad que nunca lo vi. A ver, todo este año también trajo todo eso, todo esto nuevo de mostrar tanto de la vida, que yo siempre fui muy reservada en mis cosas y este año como que todo estalla y todo es para afuera. Bueno, algo significa, todavía no lo sé y espero descubrirlo en algún momento y que sea bueno. Nada más, sí, que sea bueno para todos, ¿no? Cuando estamos llegando a la casa más famosa del país, vas a entrar. Sí, vamos a entrar hoy. Gise me from trouble, it's more than just was, it's just tears and rain. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que es! ¡No, impresionante! Se está viendo en este momento la casa por primera vez. ¡Oh! ¡Reality, reality! Te viste todo. ¡Estamos todos! ¡Oh! ¡Gracias! Ay, yo me emociono, perdón. ¿Por qué? No sé, estoy así. Estoy así, un poco llorona. Párate, emocionaste cuando lo viste entrar a él. ¿Y por qué? Es fuerte, qué sé yo, no sé. No sé. ¿Tenías ganas de verlo? Sí. Es una de las personas que más me va a ayudar, quizás, y me va a comprender y me va a contener. Todo este tiempo estuve muy sola. Y por ahí eso es muy duro, es muy duro en todo. ¿Vos estuviste enamorada de él o simplemente fueron amigos con derecho a roces? No, la verdad que siempre nos unió como mucho un amor muy grande. No sé si enamoramiento, pero sí amor, amor de personas, de seres humanos. Pero bueno, no sé. Es difícil definir esa otra etapa. Pero hoy ese sentimiento, ¿te cambió? Digo, con todo lo que está pasando, ¿cómo reacciona él frente a todo lo que a vos te tocó vivir en estos últimos meses? Que fue buena la reacción de él, la verdad que... Se muestra acompañando la situación. A vos te cambió porque, digo, la emoción no es por nada que sucede, ¿entendés? Esa cosa cuando vos lo ves, ¿se te ve en la carita? ¿Se te ve ahora cuando estás viendo la nota? Sí, la verdad que el Fran que yo conocí hace años era mucho más chico y era mucho más inmaduro porque éramos los dos, éramos muy chicos. Y era otro momento de la vida y ahora lo veo mejor, lo veo más adulto. Obvio que situaciones así te hacen crecer inevitablemente. Más allá de que igual comete un montón de errores por ahí, igual que yo, igual que cualquiera. Por ejemplo, yo le había pedido que no volviera a ingresar y él lo hizo igual. Bueno, tampoco domino su vida, o sea, es un adulto. ¿Te gusta que sea el padre de tu hijo? Mira, yo ayer fue una de las cosas que más me emocionó también porque nos pudimos mirar a los ojos. Yo necesitaba eso. Quizás no fue el mejor lugar. No sé, a mí me costó mucho esa decisión y de hecho estuve hasta el último segundo no queriendo ir. Y me dio mucha tranquilidad verlo y esa mirada que yo necesitaba y ese momento y ese abrazo. Todo eso me hizo bien. De hecho, salí diferente, salí mejor y hoy lo agradezco, no me arrepiento.